telegram que pasó con telegram este pues lo que está lo que habíamos dicho que telegram puede o pudiera este tener su sistema o su propio vela su propio suscripción si se puede decir de esa forma claro y es que pues sí ya ya va a existir telegram premium obviamente ya nosotros sabíamos porque esto esto se filtró pero ya ahora mismo está de manera oficial ya existe ya existe el sitio web y todo y básicamente esto va a tener un costo de 4.99 y pues o sea no es que no es que whatsapp te va a empezar a cobrar es que va a tener una parte que va a ser premium esto de whatsapp o telegram que entender bien telegram o sea que whatsapp era el que decía que te iba a cobrar que de hecho el whatsapp gol antes de que facebook lo compraba lo comprara era cierto claro había un botón adentro que te decía que tenías que pagar un dólar por whatsapp pero pero nada el punto es que a diferencia de eso esto si esto simplemente sería para acceder a contenido extra que se va a añadir ahora o sea el telegram normal va a seguir siendo gratis exactamente como estaba a seguir dándote la bondad de que que va a tener y yo asumo que que esto no tan solo es para por la cuestión de ganar dinero por ganar dinero es que brother esto cuesta o sea tienes una aplicación que funciona gratis tienes servidores o sea esta data no se archiva en tu en tu en la memoria de tu teléfono sino que claro y eso se paga o sea que ellos lo hacen porque dicen que que ahora sí con este con esta suscripción van a poder darle a los usuarios lo que por fin han estado pidiendo por por la por mucho tiempo una de esas cosas es que va a poder subir archivos de hasta 4 gigabytes de la de memoria que es ridículo para una plataforma de mensajería versus los dos gigabytes que te estaba permitiendo subir que ya eran increíbles oye déjame lo que sea una basura lo que sea una basura pero ahora vas a poder unirte a mil canales va a tener descargas más rápidas no sé si tú has tenido la oportunidad de hacerlo este el nán pero descargar algo en telegram es cool pero cuando ya hay mucha mucho archivo es un poco tedioso descargar todos los archivos a la misma vez porque se tarda bastante y ahora telegram te va a poder permitir descargar a la velocidad que tú tengas disponible ya sea en tu en tu casa o en tu teléfono y así adelante y no te dejo hablar no te preocupes hay varias funciones no hay pues sin duda alguna vez a los 4 gigas de archivo es increíble y también la parte de velocidades más rápidas aquí estamos viendo en la página de telegram que se duplica prácticamente todos los límites que tenías los 2 gb por 4 4 gb aquí vemos los canales sobre mil canales te puedes suscribir puedes tener 10 conversaciones fijadas en tu cuenta de telegram y tienes acceso a muchas otras cosas más esta parte sí me gustó mucho y yo creo que me llama la atención me motiva quizás no uso tanto telegram pero son interesantes que puedas convertir la nota de voz en texto esto sí me sorprendió esto yo creo que eso es una función que no esperaba eso me sorprendió otra cosa que estamos viendo aquí también son calcomanías o stickers únicos así que como parte de telegram premium vas a ver estos stickers con unos efectos increíblemente locos me la super grande todos estos efectos en tu pantalla los kits de telegram siempre son los mejores están son bien bonitos de verdad sí esa parte de convertir el audio en texto una de las funciones que a veces yo no sé si a ti pero o sea no no sería como que malo que existiera en otras aplicaciones porque hay veces que tú estás enviando un audio y la otra persona no puede este escuchar el audio en ese momento y básicamente simplemente toca el botón y se convierte el audio en un texto no es una ventaja es una ventaja increíble si lo ves desde ese punto de vista es otra cosa mira aquí jonathan colón dice que supuestamente telegram es para los cuarentones que viven con su mamá yo creo que así sería y whatsapp sería yo creo que se confundió sí yo creo que se confundió telegram es mil veces superior una plataforma increíble como estamos viendo aquí con todo digo esta versión premium pero sin duda alguna y varias cosas muy intuitivas muy animadas con unos diseños mucho mejor que lo que ofrece whatsapp y limitaciones la calidad de la llamada uff también 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 dice aquí se que se escucha clarito el sonido de hoy no sé si se refiere a a ti o nosotros o lo de telegram no sé vamos a ver así o vtn review no no aclara pero aquí estamos viendo seguimos dando las funciones únicas de telegram premium y es las reacciones con emojis vas a poder tener unas reacciones únicas y cuando pagas por esta versión de verdad de 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 telegram premium como parte de la de su visión y los demás van a poder verla o sea aunque los demás no puedan enviártela la las personas que no tienen el premium van a poder ver la la de esas animaciones que tú vas a enviar y las otras cosas las otras las personas las van a poder ver pero no van a poder este tenerla eso es lo que eso quizás como un incentivo para que para que la gente se una al premium de telegram mira aquí sergio sergio hace el comentario más único más el comentario de todos nosotros tengo whatsapp por pereza y porque la mayoría de mis conocidos lo usan y es el problema realmente es que whatsapp todo el mundo usa cuando es la plataforma inferior si todo si podremos convertir a todos nuestros amigos familiares a telegram pues ese sería el éxito verdad de verdad para poder convertir a todas estas personas que se quedaron atrás verdad utilizando utilizando whatsapp es una pena una pena y que me consta me consta que todos lo tienen y la tienen y lo tienen instalado en el teléfono pero no lo usan o sea porque yo lo sé que todos los conocidos que yo lo tengo también tienen telegram pero por alguna razón tú escribes por ahí te dicen porque me escribes por aquí y es como que no puede ser que tú haces que tú haces aquí en telegram mira aquí 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 este jonathan colón parece que es defensor de whatsapp dice si fuera tan inferior no lo usará todo el mundo es que el hecho es una cosa que usa todo el mundo no significa que es la mejor es la que la gente todo el mundo usa y pues entonces ya se convirtió en ese estándar pero sin duda alguna no es una plataforma tan útil comparado cuando se compara contra eran todo es mucho mejor el diseño las opciones de notas de voz se escuchan mucho mejor ya telegram whatsapp se ha intentado copiar de muchas cosas de telegram como cuando vimos lo de las reacciones en las notas de voz más rápido las notas de voz fuera del chat así que sin duda alguna hay espacio para hablar que que la para que fuera mejor aquí te levantan con los amigos dice que telegram es inferior en el uso diario cuántos comercios tienen telegram bueno eso quizá una alternativa pero yo creo que eso ya depende de cada país y lo que realmente lo que tú quieras utilizar obviamente whatsapp como está atado a meta y a facebook pues entonces está más conectado a los negocios sin duda alguna y verás como dice el yo whatsapp es más famoso porque se lo primero nada más esa es la realidad del caso sin duda alguna y bueno y eso es cierto también este el o sea como es tan fácil la conexión entre entre instagram este facebook y whatsapp que de hecho ya no te llega un mensaje de texto para confirmar tu cuenta de instagram sino que te llega un whatsapp a la aplicación con el código para que pueda acceder a instagram que esté interesante eso claro que este pero aún en el sentido nosotros lo decimos en el sentido de que es la plataforma es superior por lo que ofrece no porque tenga más usuarios porque actualmente facebook tiene un montón de usuarios pero es una plataforma horriblemente sea llena de errores por ejemplo a mí facebook en donde sea que yo me conecte después de que pasó lo de la caída de ellos está súper lento en donde sea ya sea en la computadora ya sea por lo menos a mi cuenta o sea versus otras páginas a las que yo accedo ya sea otras redes sociales este o youtube o cualquier otra pues para mí a mí o sea no ha vuelto a ser el facebook que era antes de la caída también se ha convertido una se ha convertido bien pesado porque ya tiene tantas funciones claro yo también insiste en que el poder de whatsapp es que esté con meta que tienes todo junto si eso sin duda alguna lo hace superior en ese sentido cuando vemos todas las conexiones que tiene pero en cuestión de plataforma como en cuestión de las funciones que ofrece y la estabilidad y el diseño también un telegram es mucho mucho mejor a la hora de utilizarlo pero pasemos a ver de las últimas funciones de telegram premium aquí estamos viendo hace rato lo estábamos viendo y es que puedes tener fotos animadas eso está chévere como tiktok también te permite tener fotos animadas y vas a tener una una medalla al lado de tu nombre verdad para que todo el mundo sepa que eres de las personas que paga estos cinco cinco dólares al mes y vas a tener también acceso a unos iconos únicos como parte de la de tu de tu de tu membresía no vas a tener anuncios en los en los chats que son públicos sin ese sentido tienes acceso acceso a la una experiencia mucho más pero así verá mejor en ese sentido y otra cosa que vale la pena recalcar es que telegram no estará deteniendo el lanzamiento de nuevas funciones para el plan gratuito así que aunque aunque no pagues por telegram premium vas a recibir te vas a seguir teniendo acceso a nuevas funciones en su aplicación y su servicio así que en ese sentido en ese sentido está súper chévere todo eso pero ahí no si tiene algo más alberto porque ya el tiempo de telegram se no está acabando no sé y está nítido que sea así porque ellos lo están utilizando como un medio para recaudar dinero o sea para poder sustentar la versión gratuita o sea yo lo veo la forma o sea ellos lo han dicho múltiples veces que la intención no es cobrar pero en una empresa tiene que generar dinero de algún lado claro 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 bueno vamos a pasar con telegram premium y si convencen a jonathan a que que se cambia o no porque está bastante defensor de de whatsapp parece que es empleado de meta no sé vamos a ver qué va a pasar y